Hola, bienvenidos a mi canal Orentix. ¿Tienen curiosidad cómo es viajar con Chicuela Candy? Bueno, ahora lo van a ver todo porque grabé algunos clips de nuestro paseo el domingo pasado hasta aquí largo aquí en Florida. Mi papá va al volante, Candy está ahora con papá Christian ahí adelante y yo voy atrás como niña chiquita castigada. Yo utilizo esta aplicación Bring Feet o hace mil años desde que Candy es cachorra y siempre antes de viajar. Nosotros como siempre consideramos a Candy en nuestros paseos, vacaciones, viajes cortos, aventuras, siempre verifico el hotel, el restaurante, lugares para ir, actividades, etcétera, donde incluyan a los perros. Así que nuestra primera parada fue aquí. En la descripción te voy a dejar las paradas por si vives aquí y quieres visitar también igual que nosotros estos lugares donde puedes ir con tu perrito. Candy ya saben, le encanta el precipicio, le gusta el peligro, así que se caminó todo el filito. Había otro perrito por ahí suelto, así que yo pues la tengo siempre respetando las reglas del parque. Esta es la segunda parada y no llegamos al desayuno, pero sí como que un lunch nos tomamos bien rico como para compartir con algunas bebidas. Candy estaba invitadísima a pasar. El clima, perfecto amigos, estamos en otoño aquí. Por eso ahora es la temporada donde pueden ver más a Candy como cada año afuera compartiendo más con nosotros porque en pleno verano aquí en Miami, ya saben, el pavimento quema mucho y la cuidamos para que no le dé un golpe de calor y es mejor que esté en casa o hacer actividades dentro, ¿no? Con aire acondicionado. Miren qué bonita está Marina. Nos encantó el lugar. A los tres, a mi papi, a Cristian y a mí y a Candy, pues ni que se diga. Ella es de sol, mar y arena. Nosotros no mucho, pero vamos, vamos. Claro, a marinas, lugares así que tengan al frente el mar como para verlo, disfrutarlo, ¿no? Es lo que más nos acercamos al mar, al océano por Candy. Y bueno, el menú estaba muy bueno. Nos trajeron agüita para Candy. Aparte, ya saben, yo siempre viajo con su botella, con su agua, con su hielito y su comidita. Y acá le estaba invitando Magi Magi y Pulpa de Cangrejo. A lo lejos había este perrito husky que dije, no, Cristian, cárgala a tu hija, váyanse para el carro que yo me tengo que abrazar a papachar a este husky. Así que estaba muy lindo, muy tranquilo. Pedí autorización primero para poder acercarme. Y me dijeron que sí, que era amigable. Y ya lo ven, aquí es hermoso. A Cristian le encanta esta raza de perros. Son divinos. Y bueno, ya nos fuimos. Vámonos de regreso. A Candy, a pesar que tiene su cama, va con toda la seguridad del mundo. Ella quiere estar con mamá. Así que la abrigué por el aire acondicionado y como el sol le daba, le puse mi sombrero. ¿Qué tal? Ella es la reina del paseo. Y después, la traidora se fue con su papá, que también tiene su cojín y va muy súper segura. Y ya era hora de los alimentos y de la bebida. Como les dije, yo siempre viajo con todo para Candy. El bolso, con todo lo que ella vaya a necesitar. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribir, comentarme qué les ha parecido este video y regalarme deditos para arriba. Bye.